Y así se baila en San Luis Potosí Música Música Con el sonido tequila nos vamos a guapañar Con el compa DJ Jorge la vamos a disfrutar Con el sonido tequila nos vamos a guapañar Con el compa DJ Jorge la vamos a disfrutar Y saludos para mi gente bonita de Zacatecas ¿Cómo lo bailan? Unos chachihuites Música 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 Música